hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo un juego nuevo 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 gratis para android que se llama seaport por fin ya estaba esperando bueno no hay tiempo para charlar para charlas necesitamos enfocarnos en nuestro próximo zarpaje vale perfecto vamos aquí ok vamos a hacer un buey que lo compramos por 20 maderitas tengo maderitas perfecto estupendo construiste un muelle principal ahora puedes comprar tu primer barco de grace no contratarás en la tienda la tienda a la grace este dice nivel 4 la pinta no de grace comprar bueno tenemos un barquito vamos a ver de qué qué bonito vamos a enviarlo al mar espera no eres el capitán que se supone debe hacerse cargo de todo aquí bien pues demuéstrate demuestra de tus habilidades de navegación ponte detrás del timón del timón y a zarpar en el viaje inaugural perfecto bueno vamos vamos a ver qué tal mira capitán este es el mapa del mundo puedes ver nuestro entorno más cercano aquí perfecto sólo elige el destino para tu barco este salpar en un minuto espera que quiero vamos a quitarle el volumen de la música para no tener problemas perfecto y vamos a añadir otro barco que podría yo con 30 maneras este no necesito un nivel 2 siempre que me dice eso eso siempre está ahí el barco gracias por respetarme tu pescada ok ah también de los pescadores ok ahora estamos los pescaditos ok tenemos un mensaje que dice las noticias no sé este está pescando o algo no sé a ver dónde está mi barco dónde está mi barco se ha ido y volverá no me imagino qué más podemos hacer esto dice comprar uno en nivel 2 y soy nivel 1 dónde dice mi nivel dónde dirá mi nivel esta estrella pues logros ok y mi nivel aquí viene el barco otra vez viene mi barco cogemos maderita el pescado lo convierte en madera vale tengo 130 este es el ellos me trajeron dinero y experiencia perfecto el primer cargo está salvo en el puerto pero no hay tiempo para descansar comida enviamos enviamos tu barco al siguiente viaje perfecto me vamos a al par y luego vamos a mandar a la pequeña villa qué te parece qué te parece ahí va vale dar órdenes creo a los barcos y obtener beneficios otro pescadito esto va muy rápido los pescaditos el mapa es este ok este es el mapa como vuelvo a mi cuarto esto lo que haría yo es el embarcadero y esto si lo mejoro en 2 minutos perfecto puedo mejorarlo ok coge 20 peses a veces la recompensa que me van a ir dando aquí están los peses ok bien puedo ver que lo pillas todo rápido perfecto añade un barco a la flota no, no es todavía ese no soy nivel 2 todavía y no veo mi nivel nivel 2 ahora sí soy nivel 2 a ver queda este comprar un nuevo barco de pesca y este muelle principal ah terminado de aumentarlo pero quiero sacar un barco nuevo que ahora sí puedo este no puedo comprarlo porque me falta dinero vale espero que venga dinero esto que es ayuntamiento no podemos subir no vale 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 son despiertos estos si eh ha venido perfecto ya tengo el dinero esto lo mandamos a zarpar a por dinero otra vez venga vamos a comprar ahora sí el barco el Santa María tu Santa María voy a aumentar sería 10 de esto perfecto se ha mejorado ok ya soy nivel 3 y lo vamos a mandar a por dinero también jugar al tesoro venga por tesoro vamos a ver que nos da el tesoro tiramos los botanitos aquí hay esto hemos encontrado un cofre de tesoro en la orilla el candado hasta tardará algo en abrirse por favor ese paciente tesoro sin duda valdrá la pena desbloquear desbloquear en 10 segundos se abre a ver 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 recogemos y nos dan 100 bonekuis desbloquear en 5 minutos vale este ya es nivel 2 si quiero mejorar esto oro y madera perfecto este se está desbloqueando pececito por aquí, pececito por aquí vale y podemos comprar un tercer barco no creo, ah de este puedo comprar otro, y esto que necesito la pinta nivel 4 siendo yo un nivel 2 creo que soy, o nivel 4 del muelle ojo vamos a ir pillando las cosas a este le decimos que es arpe aquí tripulación nada, no, no podemos no podemos, pero aquí ya por dinero que vamos a hacer tu beneficio tú también venga, perfecto le he dado bastante cositas dañadores subirlos venga, vamos a subir a esto ya le falta oye, otra vez pececillos pececillos, y tú te vamos a mandar al mismo sitio porque no podemos hacer más nada o explorar vamos a explorar necesito un nivel 4 vale ahí viene el otro barco esto es nivel 2 perfecto y hasta mi nivel nivel 3 vale bueno, te vamos a esperar un poquito más esto para mejorar vamos a mejorar y esto para mejorar necesito mejorar el ayuntamiento nivel 2 el ayuntamiento está en cerradero y el ayuntamiento no, es este el ayuntamiento vale, perfecto lo puedo lo puedo, lo puedo, lo puedo nivel 4 necesito y esto está cumplido ¿no? perfecto recogemos 10 puntos de experiencia ¿qué me das? vamos, de nuevo zarpar 3 cositas vamos y aquí me falta enviar barco destino pequeña villa por 2 finaliza la función de madera pequeña villa por 2 vale ahí viene el barco ¿estos están despiertos? sí aquí llegó perfecto experiencia me faltan 35 vamos de nuevo aquí me traen los barcos nuevos 2 barcos nuevos ¿qué serán estos dos? son niveles altísimos mira, mola está gracioso el ayuntamiento todavía no puedo este es nivel 3 nuevo nivel 4 ahora sí soy nivel 4 ahora que soy nivel 4 esto podría mejorarlo mejorarlo sí sí que puedo y puedo comprar un barco la pinta si puedo bien tú la pinta vamos a ir hasta nuevo territorio adelante capitán prepárate bueno sí vamos al nuevo territorio a explorar venga con la pinta tú a por pequeña villa de experiencia de 70 la pinta salpar salpar y eso que me da recoger 200 puntos de experiencia ¿no? o sea ya soy 5 perfecto viene un barco es el ayuntamiento centro del pueblo este edificio es muy importante no puede es momento para que comencemos a ahorrar parece importante mejor ya estoy mejorando explorar ya está listo bien bambú pila del tesoro bueno vamos a empezar a mandar para allá vamos a empezar a mandar para allá ok tú vas a ir aquí tres minutos perfecto ¿tú cómo estás? 4 5 3 2 1 y para ¿qué me das? bien 20 minutos nivel 3 ya cerradero perfecto y aquí ¿qué tenemos? recogemos moneditas perfecto aquí es para ya ir a otro barco ok ahí va ok tú te has ido de bambú ¿no? y ahora coger madera vamos a ver este tesoro venga vamos en el nuevo sitio ¿vale? este pero esto 100 por hora vale esto es lo que nos va a dar a nosotros esto es nuestra energía por lo que estoy entendiendo esto se va gastando pero es nuestra energía como los otros juegos que necesitas energía para moverte y eso puede ser nuestra energía el ayuntamiento debe ser mejor en el 2 y ahora también puede mejorar los demás edificios perfecto a ver casa cerradero cantera cantera no tengo cantera no tengo casa tampoco comprarla no puedo necesito madera piedra y piedra piedra no tengo así que vamos a por la piedra vale ¿dónde buscamos piedra? este me da la opción de este de aquí pero no lo tengo no tengo las fichas perfecto bueno ya sé que está ahí no te preocupes la grace es esta tope y lo vamos a mandar este de aquí necesito piedras necesito piedras venga recogemos otro premio 150 puntitos que no está nada mal pescadillos necesito piedras bien el mensaje que dice que patatín que patatada los barriles me dan piedra madera ah mira ves perfecto sacamos pescitos a esto le falta 17 minutos oye está gracioso ahí viene un barco y luego viene el otro este me da madera y el otro que me daba o el otro ya no está está llegando uno piedra venga necesito piedras esto para subirlo necesito 60 de esto que no lo vamos a gastar ahora tubar que está llegando hacia el puerto perfecto eso lo aviso y lo de la casa necesito piedras madera morelitas vale buena experiencia Santa María que lo vamos a tocar aquí al golfo ¿no? necesito piedras tripulación o sea Santa María no puede bueno a la pequeña villa aquí otro barco piedra por fin necesito ¿cuántas piedras para la casa? lo que es que son 200 100 buf pero estoy pensando que necesitaría una cantera y necesito maderas vale a ver ¿qué me traes? tú que me traes moneda y experiencia bastante moneda por cierto vamos a darte un upgrade 100 de moneda no de moneda no si vamos a bajarlo por esto ya estrés y te voy a mandar a te voy a mandar a explorar vale vamos a navegar hasta aquí ¿qué necesitas? 15 no aquí 15 venga para acá esto me dice que hay dos barcos que sería este también que lo podríamos comprar comprar todo lo que sea comprar compramos ¿qué me llegará? bien vamos a buscar las piedras la madera y también por supuesto mira pecesitos vamos a subir esto de nivel solamente con diamantes vamos a subir esto de nivel solamente con diamantes no que nivel 12 vale esto si podríamos subirlo para qué bueno va a esperar mira un barquito que nos trae ok eso está cumplido 15 volvíkis la misión que dice es 40 veces fácil a ver dónde vamos Santa María vamos aquí vamos tengo 700 aquí 718 es bastante me dice que puedo comprar otro barco no es lo que entiendo este no este es solamente con eso tengo entendido ¿no? tengo entendido y este con moradita que no quiero vamos a quiero comprar otro pero sin gastar tanto vamos a abrir a disparar si si puede disparar un más vamos vamos a madera perfecto y a recoger la mi nueva misión es finalizar la punción de madera mejorar el barco de Santa María y ya están hechos vale bueno el juego básicamente es así es bastante rápido bastante dinámico como ves creo que puedo comprar un barco es lo que me dice aquí en verde tus barcos tus barcos marco el uso y este mejor dónde está este barco dónde está ese barco es cierto que lo tengo y no sé dónde está pero no lo tengo el detalle de porque no lo puedo usar mejoramos va a mejorarlo pero dónde está dónde está mi barco hay dos barcos aquí es raro eso sí que está raro vamos a explorar Santa María venga aquí a ver estos son los puestos que le agrego sumarios regulares recogimos bueno vamos hacia las 80 que le pide a no me acuerdo la parquera vale si quiero subir el puerto son 60 venga va a subir tú o vayas a llegar al sitio que me traes de premio experiencia pues ahora te voy a mandar a Colombia como lo ves vale 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 piedra tenemos solo 15 ah necesito piedras muchas piedras todavía 100 para hacer la casa 30 para hacer unos cerraderos pescaditos comprar otro cerradero que lo vamos a poner a ver aquí perfecto si me da mi madera los raros que sacan madera con el pescado muy raro bueno gente lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo te recuerdo que es gratuito debajo del vídeo tenéis el link de descarga para que lo descargues y bueno si te gusta coméntalo si lo has jugado si no lo has jugado si te gustaría descargarlo si no te gustaría descargarlo si te parece interesante o no todos todos tus comentarios no no es que yo recomiende la empresa ni nada pero bueno te digo que si lo quieres jugar pues ahí está te muestro lo que hace el juego ok y nada nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar allí gracias por estar allí gracias por tu tiempo y hasta la próxima besitos cuídate chao ja ja chau 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 Gracias.